en este video vamos a ver como crear un plano de una casa usando la camara de nuestro telefono asi que vamos a ello para crear un plano de una casa necesitamos nuestro telefono y una aplicacion que se llama magic plan esta aplicacion es gratuita aunque tiene algunas funciones que son de pago que luego veremos aunque si no te vas a dedicar a hacer planos si es para tu casa y ya esta lo recomendable es que te registres y solo con el registro gratuito ya tiene las opciones que necesitas voy a crear un plano rapidamente y para mostrar como funciona voy a medir parte de la casa que seria el pasillo de la entrada este vestibulo con armario y el baño para crear un plano de estas tres zonas de la casa o de la casa entera voy a usar la funcion de escaneo por camara para escanear el perimetro asi que empiezo por el pasillo aqui aparece un circulo verde y otro blanco tenemos que centrar el blanco dentro del verde y ya estaria calibrado esta calibracion es mejor hacerla apuntando al suelo a una distancia normal para comenzar pulso en añadir angulo y voy andando hasta la siguiente esquina del pasillo aqui creo un angulo y justo al lado aqui esta la puerta de entrada asi que pulso en el boton comenzar puerta y cuando termine lo que es la hoja de la puerta pulso en acabar puerta aqui vuelvo a añadir un angulo y sigo andando hasta esta puerta asi que comienzo la puerta pulsando en empezar y finalizo la puerta cuando haya terminado de recortar el pasillo la aplicacion detecta que estas cerrando el perimetro y te aparece la opcion de terminar el escaneo asi que pulso en terminar y ahora escaneo lo que es el vestibulo que hago lo mismo marcar las puertas y aqui acelero un poco la imagen porque al fin de cuentas es lo mismo que el pasillo para el armario creo una nueva habitacion y marco las esquinas en el baño hacemos lo mismo vamos bordeando todas las esquinas y en el caso que tengas bañera como en mi caso o si tienes un plato ducha da igual porque vamos a seguir hasta la esquina de la pared saltando la bañera aqui puede que se lie un poco la aplicacion por el cambio de altura porque detecta una elevacion y quizas eso la lie al medir pero no pasa nada marcamos la puerta y listo bien aqui tenemos todas las habitaciones que he medido todas separadas y ahora por ejemplo puedo ir agregando puertas el armario le pongo una puerta doble y elijo esta que es parecida a la que tiene y si abre en sentido contrario le doy a girar puerta y ponemos la puerta hacia afuera si no nos sale bien el escaneo si sale una habitacion con una forma distinta a la que tiene siempre podremos modificarlo desde aqui sin necesidad de volver a escanear otra vez la habitacion la medicion de la camara no es que sea milagrosa asi que por ejemplo la puerta de entrada que mide realmente 82 cm aqui aparece 87 asi que vamos ajustando los tamaños y una vez que tengamos las medidas correctas podemos unir todas las zonas de la casa y cuando acercas una habitacion a la otra la aplicacion automaticamente pega las habitaciones unas con otras en el baño podemos agregar la bañera por ejemplo hay un listado bastante grande de objetos que son gratis para mueblar el baño o la cocina y bien ya tenemos el lavabo el water y el bidet la electricidad tambien la podemos integrar en el plano si queremos los interruptores los enchufes o la luz si te registras te permite tener un plano gratuitamente en formato pdf que viene incluso a escala como se puede ver todo esto lo podemos configurar el tipo de papel si es din a4 o a3 o las notas que queramos escribir a pie de plano abajo y como ya digo lo podemos imprimir o almacenar en el telefono incluso podemos visualizar el plano en 3d con un visualizador para formato obj aunque esto quizas sea algo mas llamativo que util para mucha gente lo realmente importante yo creo que es descargarlo al telefono asi que si quieres mas de uno siempre podremos pagar por el plano o hacer una captura aunque perdera algo de definicion y quizas la escala del plano tampoco sea muy exacta como vemos es una aplicacion que nos puede venir muy bien si necesitas hacer un plano que no este firmado por un arquitecto asi que esta aplicacion te facilita mucho las cosas y bueno chicos yo me despido hasta un proximo video